Amigos míos, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, ahí les he puesto el enlace, entren a ese enlace, se suscriben y me están ayudando a mí con su apoyo. Así que, ya saben, porque les va a llegar todo lo que yo haga de inmediato, no van a necesitar estar entrando a cada rato al enlace. Lo que sí veo claramente para los amigos de Leo, empezando así, trayéndole buenas vibras a Leo, lo que sí veo es como que el pasado lo atormenta, la familia de alguna forma se vuelve una carga y dice la carta, ten paciencia porque es un día complicado donde tiene todo el mundo que tener paciencia, no a la violencia, Leo. Trata de dominar ese carácter. Lo que sí veo, una gran esperanza, porque tú pensabas que de un trabajo no te van a llamar. Yo te aseguro, como me llamo Matista, que la próxima semana, el lunes, te están llamando. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo, algo se posterga, un gran cambio. Le das la espalda a la postergación, bendición de Dios, y Virgo, mira si al gran cambio, el cambio que indudablemente va a traer muchos logros y sale la protección de alguien que tiene mucho poder. Aparte de Dios, dentro de tu trabajo te van a apoyar. También veo que vas a estudiar un posgrado, no te detengas, pelealo, porque sí debes iniciarlo. Vamos con Libra, Libra sale con la carta, uy, de la torre, caracho, ¿y qué más? Mira, ten cuidado porque veo gente deshonesta alrededor tuyo. Hoy día puede ser que sufras de algún robo, algún ataque o de repente alguien que quiera hacerte algún daño. Cuidado con lo que te dan de comer, cuidado con lo que realmente puedas darle a alguien y pueda de alguna forma arrancarte lo bueno que tú tienes. Cuidado porque también puede ser un vicio o puede ser algún accidente. Día peligroso para Libra. Y por último, vamos con Scorpio. Scorpio sale levantando, sale mucha pena, pero al mismo tiempo como que quita la pena, sale mucha carga, alguien está fastidiando, está incomodando y Scorpio se está dejando y se carga totalmente. Grades florecimientos vienen, pero un embarazo también, bendito Dios, un embarazo para Scorpio. ¡Oh my God! ¡Qué lindo! Eso quiere decir como que indudablemente también pueden ver embarazo puede ser un proyecto que tienes en mente y que lo vas a ejecutar. El cambio que se viene de aquí en unos 10 días es excelente. No retrocedas, amigos, por peor.